Y bueno, ya van a tener la oportunidad de encontrarse, de cantar juntas, de tocar la guitarra, de volver a ser Verónica, de volver a ser Mari, la que era Meri, qué sé yo y todo lo demás. Muchas gracias. De nada. Y dime, y esa canción, esa canción creo, bueno, la convocieron las dos, ¿verdad? ¿Quién puso la letra, quién puso la música? La verdad es que no me acuerdo. No te acuerdas. ¿Tú te acuerdas de este, Meri? Claro. Sí, a ver, dinos por favor. Yo era la poeta y ella era la música, pues. Ah, ¿verdad? Bueno, ahí está. Hay una, bueno, por lo menos, ya tienes una amiga que se acuerda de las cosas, yo no tengo a nadie que se acuerda de nada. Así que bueno, muchísimas gracias, Meri, un aplauso para ella y gracias por la llamada. Muy bien. Bueno, y bueno, ya hemos, como digo, casi llegado al fin. Queríamos que ya supieras que ella está acá, ya te, después te vas a comunicar, por supuesto, con ella. Y vendrán las botellas de vino blanco, de vino tinto, de vino azul, verde, de todos los colores, porque la Flaky Brava. No, no, no. De verdad, bien, me da mucho gusto que hayas estado aquí, que hayas estado en nuestra compañía. Estoy recontra, Rompita. Que nos hayas regalado esa voz tan, 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 tan salida de lo profundo, así del alma, y que ahora nos puedas de repente interpretar algo. Yo sé que, vos a Nova nos has hecho. Fin de fiesta, fin de fiesta. Hasta ahora nos has hecho una bosa, pues. Haz una bosa. Haz el coro conmigo, pues. No sé, yo no sé, yo no sé cantar bosa, pero igual. Pero haz el coro conmigo, pues. Por favor, ya te, despídete del público, por favor. Si quieres hacerlo. Un beso grande a todos mis fans. A los fans. Un beso grande a los fans. Ya, pero vas a cantar conmigo este coro. Este coro es muy sencillo, ya. Mira, escuchen bien porque es recontra fácil, ya. A ver. La, 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 la Baiana que entra no samba, só fica parada No samba, no mexe, no molha, nem nada No sabe deixar a mocidad loca Baiana é aquella que entra no samba de cualquier manera Que mexe, remexe, alma nas cadeiras Deixa mozada con agua en la boca Baiana que entra no samba, só fica parada No samba, no mexe, no molha, nem nada No sabe deixar a mocidad loca Baiana é aquella que entra no samba de cualquier manera Que mexe, remexe, alma nas cadeiras Deixa mozada con agua en la boca A pausa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palmas, ninguém abre a roda Ninguém grita, rouba, sobe a Bahia, senhor Mas a gente gosta quando um Havaian quebra direitinho de cima a embaixo E vira os olhinhos e diz, eu sou filha de São Salvador Vai no! La-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la Esa María, el Ejalde, aquí, en Cántame tu vida. Hasta el próximo sábado. Nos vemos. Chao, chao. En vivo y en directo. Gracias. Chao, chao.